1, 2, 3 1, 2, 3 Soy tirador que las aves se cierran la loma Chaparita de mi vida pareces una paloma Soy tirador que las aves se cierran la loma Chaparita de mi vida pareces una paloma Soy tirador que las aves se cierran el suelo Chaparita de mi vida pareces una paloma Soy tirador que las aves se cierran el suelo Chaparita de mi vida pareces una paloma Soy tirador que las aves se cierran el suelo Un saludo que las aves se cierran el suelo